y que lo importante es consultar a un asesor sobre cuáles son las mejores opciones para cada persona. Y tenemos que hablar de este operativo de seguridad que ya se está desarrollando en todas las zonas comerciales. Ustedes verán el mayor movimiento de la Policía Nacional, de agentes del grupo Lince, así como esto que estamos observando, esta vez en la zona de la Costanera, porque es un punto también de concentración de personas y sabemos lo que suele ocurrir también, lamentablemente, en la Costanera, sobre todo en ciertos horarios. Por eso se tiene este operativo importante, este refuerzo en las calles. En la zona de cajeros automáticos, paradas, centros comerciales y otros lugares de alta concurrencia de personas. Es importante la destreza, esa capacidad de reacción, es muy cansador estar en motocicletas. Entonces, estos jóvenes están entrenados, entonces eso facilita mucho la tarea que van a desarrollar. Están los panas, ¿verdad? Así le denominan. Ellos cuando tienen que entrar en la escena para combatir el delito, han asumido una serie de destrezas. Sí, totalmente. Ellos están siempre entrenados. Entonces, ellos están en condiciones de las panas, están en condiciones de incluso cambiar de conductor en un momento dado. Esa destreza podemos ver ahora, como en un terreno hipotético, ¿verdad?, de un caso. Ellos allí están, ocultamente desciende. Sí. Y el equilibrio, por sobre todo. Totalmente. Ellos están en condiciones de demostrar. Este es un punto de partida donde se está organizando el operativo. Así también salimos a reforzar este horario donde hay mucha circulación de personas. Y, por supuesto, podemos visualizar eso a los efectos de que la ciudadanía tenga en cuenta también que ellos están bien entrenados siempre. ¿Y en qué consiste esta demostración, por ejemplo, ahora? El abordaje y el desabordaje. Ese es un ejercicio de posicionamiento a los efectos de tomar el blanco como objetivo. Entonces... ¿Qué pasa si uno de ellos es herido? Sí, por supuesto. Ellos siempre se apoyan, forman un enjambre en un momento dado. Y si algún compañero resultara herido, por supuesto, tener en cuenta el auxilio al mismo y sin descuidar el objetivo. Ese equilibrio que hay que mantener, ¿verdad? Eso es lo que más, evidentemente, en un momento... Ahora es todo relajado, pero cuando se imprime la necesidad de perseguir al asaltante, ahí es donde, sin lugar a dudas, hay una mayor exigencia. Sí, totalmente. En el campo de acción siempre se presentan diferentes factores. Es por eso que nosotros estamos insistiendo siempre en el entrenamiento, de la maniobra, de la destreza, a los efectos de que cuando se presente una oportunidad, ellos puedan desempeñarse con soltura y con la seguridad. ¿Ahí cambiaron ya de posición? Sí, ellos siempre están entrenados. Es muy importante tener esas prácticas. Y eso coopera bastante para el buen desempeño en sus actividades. Por último, comisario, esta zona de mayor concurrencia, capital, área metropolitana, la cobertura en medio de todo lo que implica este año que termina. Sí, este mes es un mes de bastante movimiento. Hay muchas personas circulando por esta zona. Hay muchos cajeros automáticos donde tenemos que darle la atención. Así también la costanera, una zona donde hay muchas personas que están realizando actividades físicas. Así también ellos precisan de la presencia policial y nosotros estamos para eso, para cooperar. Gracias. Gracias.